si es llegó el momento de alex santiago y hoy estoy aquí en presencia fabulosa señor novel espectacular les invito compañeros para que hagamos un alto en el camino porque veo que muchos temas convulsos difíciles a veces un tanto no muy bien manejado pero bueno esta parte dentro del programa es para conectar con cosas bonitas agradables y mucho más refrescantes y es el compromiso nuestro como tú bien puntualizadas loreini para esta edición nos fuimos al centro un tanto de nuestra isla no debo de nuestra media isla nos fuimos a monseñor nobel a conocer una casa convertida en todo un museo literalmente o sea hay desde la cocina el baño la sala el comedor la estufa la nevera incluso la licuadora todo es una auténtica obra de arte es como así un tanto vivir dentro de lo que sería una escultura y despertar de un sueño pieza por pieza así que eso quiero que veamos a continuación les invito para que vayamos a monado a la provincia monseñor nobel su municipio cabecera a conocer esta majestuosa obra del gran artista cristian tiburcio un auténtico discípulo de cándido vidó como el maimón creciendo junto a nuestra gente en matinal y presenta de seguro poco se han preguntado cómo sería la vida dentro de una escultura y es que para el artista plástico cristian tiburcio la respuesta es un tanto despertar de un sueño pieza por pieza llegamos a la provincia monseñor nobel específicamente bonao para conocer esta majestuosa casa convertida en un museo tiburcio conocer la vida y obra de un artista no es tarea fácil y más cuando se trata de alguien que vive atrapado en la magia que emana sus sueños cristian tiburcio es un es un joven de la provincia de bonao que jugaba a ser arte pero él no sabía que eso era era simplemente un juego él es un hombre de pocas palabras pero muy puntuales al momento de contestar su hogar su entorno su casa la ha ido transformando poco a poco esta casa en la que nos encontramos inicialmente la casa de la familia esto lo he dicho muchas veces nunca nos imaginamos que no íbamos a ver envuelto en un proyecto de familia tan grande como este si hablamos de su formación artística de sus influencias su trayectoria notamos que ha ido viviendo procesos en el camino de ir forjando lo que hoy día es un gran artista plástico mi niña fue una niña preciosa porque como lo he dicho antes estaba haciendo esto mismo que hago hoy en día he tenido que luchar me he encontrado en el trayecto de mi vida con una mujer preciosa que se llama Lisbeth que me ha acompañado en este proyecto su gran mentor sin dudas lo fue el maestro cándido vidó de él aprendió todo lo que hoy día sabe y al mencionarlo su rostro cambia el maestro vidó se acerca a mí hace 25 años de los 50 años que duró cándido vidó en el arte duró 25 años conmigo yo fui el primer estudiante que se inscribió en la plaza de la cultura el primero los aportes culturales que vidó hizo a la nación eso eso no hay forma de calcularlo resulta difícil hablar de cristian tiburcio sin hacer mención de su casa museo así que decidimos comenzar a recorrerla iniciando en el primer nivel el primer nivel de casa escultura inicialmente se consiguió como una galería de arte yo iba a vivir arriba en la parte y aquí se iba a concentrar las obras que van a estar a la venta inicialmente esto es así bueno tenemos las obras de arte que permanentemente se exhiben y que están a la venta y que con este y con esa venta que se está construyendo la casa nos cuenta que lleva invertidos más de 15 años de su vida con la complicidad de su familia sus amigos y la fundación falcondo esto podría parecer una locura no parece es una locura llevamos 19 años en este proyecto y me voy a pasar toda la vida construyendo este lugar continuamos al segundo nivel sin dejar a un lado la singular escalera que también es una obra maestra al subir quedamos maravillados cuando subimos las escaleras de casa escultura nos vamos a ir encontrando con áreas de casas normales que hemos ido interviniéndola y convirtiéndola en arte ahí vamos a ver la mesa las lámparas la cocina la licuadora todos los objetos de una casa normal los vamos a encontrar hecho arte en ese lugar su cocina está transformada no parece lo que en realidad es vive interviniendo sus electrodomésticos la estufa la licuadora la nevera los gabinetes en fin todo ha ido poco a poco recibiendo algún tipo de modificación bueno la cocina es como hablamos la cocina es una es una es un mosaico los gabeteros están todos llenos de cerámica en un futuro pretendemos hacer la nevera tenemos la licuadora la estufa todo este artista plasma en cada pared de su casa sus auténticas y geniales ideas de forma colorida evocando figuras que van desde la naturaleza un sol especies marinas garabatos como pintura rupestre hasta lo que se le ocurre en el momento pero la música está dentro de mí se refleja permanentemente en la pintura en cada pared pero no puedo coger una pared específica y elaborar un discurso porque porque tendría que juntarla toda y el discurso está en evolución vivir del arte en nuestro país es complicado y muchas veces cuesta arriba pero parte de su sueño es poder ganarse cada centavo con el que continuará construyendo esta impresionante casa escultura Cod Maimon, creciendo junto a nuestra gente, en Matinal, presentó La verdad que este excelente artista plástico de origen bonaero se mantiene en constante evolución y una muestra eficiente es como su arte va proliferando por todo el mundo y ha hecho exposiciones de repente en Viena, en Madrid, en la Complutense estuvo recientemente e igual ha ido la misma Universidad UBA de Buenos Aires en Argentina o sea, él se ha ido diversificando y me alegra mucho que muchachos como estos que uno encuentra de repente en los pueblos se empoderan de una forma tal que enaltece en toda su comarca así que muchas felicidades a Cristian y con él vaya la saludación también para todo Monseñor Noel y para todo Bonao a él le gusta que lo visiten, así que vaya por esa localidad, vaya por esa provincia, por ese municipio de Bonao que es su cabecera y conozcan a Cristian Tiburcio y conozcan su fascinante casa museo se van a recordar de nosotros acá en Matinal les recuerdo siempre que vía las redes sociales por ahí conectamos así que les invito para que siempre, siempre, siempre hagamos una comunicación mucho más directa entre usted y yo las principales plataformas sociales ahí creadas están para que nos conectemos facebook, twitter, instagram como alexsantiagotv arroba alexsantiagotv, reportajes matinal, arroba gmail.com escríbanos y cualquier historia que quieran ver por acá por Matinal a través de nuestro grupo, pues por supuesto que vamos a ir hacia allá Agradezco este escrito de Luz María Macó que nos escribe, oigan de dónde, desde San Martín ella está en la parte francés de San Martín, dice que le encanta el segmento, que valora mucho los reportajes y sobre todo que nos agradece que enaltezcamos acá lo mejor de nuestro país así que ella está casada con un nacional de San Martín y ya tiene varios años ahí y dice que la señal de telemicro en esa isla se ve súper pero súper bien así que vaya la salutación para ella y para todos los dominicanos que viven en San Martín la próxima semana entonces, Benito Baira, muchachos, Carlos Loaiza, ¿dónde estaremos? En un próximo encuentro nos acercamos a la hermosa y encantadora ciudad de San José de las Matas en la sierra, dentro de la provincia de Santiago acá se encuentran sus impresionantes parques temáticos, cada uno con singular belleza un destino ecológicamente deslumbrante y con una agradable temperatura que te invitará a quedarte La Ventana, Aguas Calientes y Parque Arroyo Hondo son una muestra del crecimiento turístico de toda la zona y la majestuosidad de Club Hacienda Campo Verde que enaltece a Zahoma y lo potencializa San José de las Matas, a ti nos acercamos en una nueva edición Bueno, para los que se están preguntando si eso es en el país si eso es en el país, eso es en Zahoma, en San José de las Matas es hermosísimo así que la próxima semana ustedes se van a dar tremendo banquetazo con todo lo que verán ahí y de paso, compañeros, a los cuatro que están ahí en el set principal les están esperando, para que pudiesen en algún momento coordinar claro, coordinar un programa desde allá, de seguro que será imagínense, imagínense ustedes cuatro ahí sentados en uno de esos fondos espectaculares que aquello es indescriptible lo bueno es que Geraldino nada más amenaza sus antecedentes en este tema no les permiten sostener esa discusión en este momento no, es lo mejor, porque él tiene muchas deudas conmigo Alex, solamente ponle fecha y hacemos el programa ya pues comprometido, atención Zahoma que hay mucha gente que los está viendo en este momento dice don Alberto Caminero que ponga fecha, voy a armar el muñeco y una vez le comunica don Alberto ya ustedes saben que vamos para allá así que todo el equipo de Matinal se va directo y se hospedan por supuesto en Club Hacienda Campo Verde que aquello es de morirse ya por último quiero pues agradecer a Duet Express porque no es lo mismo vestir bien que vestir de Duet y sobre todo porque tienen diseños, texturas, colores para el hombre verse bien, sentirse cómodo y andar siempre bien representado así que Duet Express en Santiago de los Caballeros con distribuciones en Antonis, Tiendas Antonis en Santo Domingo igual de Chicos Boutique para todo el Cibao cuídense mucho, cuídense bien, sean felices veo por ahí invitados muy especiales que tenemos en el día de hoy acá en nuestra casa de Matinal así que es corta la pausa y el regreso más a nuestro espacio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!